Vamos a tocar La Petenera, algo bonito por allá, claro que sí Esto, esperemos que estén disfrutando la música de Huapango Esto se llama La Petenera Yo me espanto una mujer en medio del mar salado Yo me espanto una mujer en medio del mar salado Porque no pude creer Porque no pude creer lo que otros me habían contado Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado Cuando el marinero mira, la borrezca por el cielo Cuando el marinero mira, la borrezca por el cielo Se queja, llora y suspira Ay, la, la, la Se queja, llora y suspira Y le dice al compañero Si de esta salgo con vida y no vuelvo a ser marinero Que bonitas esas parejas Bueno, tío Pescador y marinero Y ha sido mi profesión Pescador y marinero Y ha sido mi profesión Conozco el pescadomero Ay, la, 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 la Conozco el pescadomero Y también está el salmón Ese no cae con anzuelo y sol La pende con arco Música Si eran de poquito a poco Ya me empiezo a enamorar Si eran de poquito a poco Ya me empiezo a enamorar Tu hermosura me trae loco Ay, la, la, la Tu hermosura me trae loco Que te he llegado a pensar Que si un día te veo con otro Y me ahogo en el bar Un aplauso al bailador Que se animó de último Música Donde quiera me he paseado Y el gusto no se me quita Donde quiera me he paseado Y el gusto no se me quita Cuanto me gusta el pescado Ay, la, 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 la Cuanto me gusta el pescado El tiburón y jaibita El robalo bien guisado La trucha y mojarra frita Música Cuando el marinero mira La borrasca por el cielo Cuando el marinero mira La borrasca por el cielo Se queja y llora y suspira Ay, la, 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 la Se queja y llora y suspira Y le dice al compañero Si de esta salgo con vida Y no vuelvo a ser marinero Y no vuelvo a ser marinero Gracias.